Informativo Primero la Gente Votar por el no es que la guerrilla de la FARC siga con las armas La comunidad espera que esos recursos hoy no se van a utilizar para la guerra Se van a distribuir para la paz Se debe distribuir en proyectos productivos Apoyando el fortalecimiento de la gente que vive en la zona rural En el tema agrícola Que podamos organizar una cadena de madera La cadena del turismo La cadena de la pesca Porque son productos que se dan en nuestra región Y que nosotros por medio de esos productos que se dan en la región Podamos tener una paz estable en la región Parte de la maratón pedagógica que estamos haciendo Los miembros de la delegación del gobierno Hoy en Buenaventura Con más de 3 mil, tal vez 4 mil Ciudadanos de Buenaventura En su mayoría Miembros de las comunidades afrodescendientes También vinieron de zonas rurales A resolver todas sus inquietudes A contarles que fue lo que se acordó Y a invitarlos sobre todo a votar Hemos dicho Cada ciudadano tiene el derecho De decir sí o no Pero por favor Voten Ese ha sido el mensaje del día de hoy Además de explicar todos los acuerdos Buenaventura que ha puesto 170 mil víctimas Solamente en los últimos años Y que además tiene indicadores de pobreza Por encima del 50% Es una de las principales víctimas Del desvío de recursos en la guerra Necesitamos dejar de tirarnos la plata en la guerra Y en bombas y en metralla Para invertirla en lo social De Buenaventura De Tumaco De Guapi Del Charco Del Pacífico Del Chocó Abandonado La guerra es una disculpa Para gastar plata en bombas y en metralla En lugar de gastarla en la gente En paz Para que pueda desarrollar sus vidas Y las de sus familias Avanza el proyecto piloto Zonas seguras Que se adelanta en las comunas 3 y 4 del puerto Vamos a hacer un proyecto integral Donde va a haber emprendimiento Capacitación para los jóvenes Donde vamos a lograr Que se puedan generar negocios Que generen ingresos Para las mujeres Para los jóvenes Sigue el gobierno De la gente Trabajando por la comunidad 5 mil familias De Buenaventura Se ven beneficiadas Con un convenio Entre gases de Occidente La gobernación del Valle El cual cuenta Con la venia Del alcalde Eliezer Arboleda Torres Se pueden beneficiar 10 mil familias De estrato 1 Todos De los cuales La mitad de estos recursos Van a ser para la ciudad De Buenaventura Ya que Pues los estudios Arrojaron Que es donde hay mayor Necesidad Y mayor Ganas de instalarse Al servicio de gas natural Este es el gobierno De la gente Estamos trabajando Para garantizar Sus derechos Y los míos Hasta una próxima oportunidad ¿Vale? Gracias por ver el video.